El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Pesqueras Artesanales y de los pescadores artesanales del Callao consideran que su actividad económica está en peligro ante el próximo inicio de las obras para reconstruir el muelle norte, el muelle norte marítimo del puerto del Callao, y por el funcionamiento dentro de 90 días, el muelle de minerales del Callao. Bueno, muchas gracias por conversar con nosotros, señor Bernoulli. A ver, ¿cuáles son las razones de esos temores? Bueno, ya hemos sostenido armando reuniones a nivel de oficina de diálogo, con la presidencia del consejo de ministros, ya también con la capitanía de puerto, con la misma concesionaria, el muelle norte de APM, y se le han dado a nivel general consciente de que ya está otorgada la concesión tanto al muelle sur, ahora al muelle norte, y al muelle minerales. Pero ¿qué sucede? Hasta ahora la autoridad que le corresponde a la Autoridad Portuaria Nacional no da cara para a ver cómo aminoramos los riesgos ya en esas concesiones otorgadas. A ver, por ejemplo, en el muelle norte, ¿cuáles son los riesgos para la Autoridad Nacional? Se inicia la construcción con la puesta de pilotes, y eso ya se desocupó el área acuática, que había sido como presionada, y esa área acuática había estado ocupada por 72 años por la actividad alternal, por las embarcaciones alternales, por 350 embarcaciones. Entonces ya se está al filo de la concesión, entonces va a iniciar la obra como decirte, oye, voy a construir un edificio de 10 pisos, y el que está en la acera, si la autoridad te comunica, señor, tienes que retirarte porque mira, van a construir y algo te puede caer en la cabeza. Igualito sucede en el mar, o sea, va a haber actividad de construcción de 10, 12 meses, y al costado está la actividad de pescar alternal. Ahora, ellos te dicen, señor, nosotros no queremos retirarlos de la zona, comprendemos que ustedes tienen ahí ya 72 años y queremos ser buenos vecinos, pero nosotros hemos recibido la información durante estos últimos 20 años de que esto iba a ser modernizado, se iba a expandir, y la actividad de pescar alternal no puede estar allí por el mismo tráfico marítimo, con la misma actividad, así es, por los buques que vienen a descargar contenedores, y ahora el muelle norte no solamente es los buques que van a venir, ahora vamos a tener el muelle mineral, que ya en 90 días termina la planta de Toromocho y a partir de noviembre comienzan a apartar el mineral. Antes dijo lo del mineral, ¿cómo? A cerrar lo del muelle. Estamos acostadito, la actividad de pescar alternal está acostadito de la obra que se va a iniciar entre 3 días. Bueno, ese muelle existe, ese muelle existe. Y lo van a ampliar. Lo van a ampliar, lo van a ampliar, lo van a ampliar. ¿Van a empezar más en el mar o lo van a hacer más ancho? La obra en el mar ya comienza dentro de 3 días. Y lo van a hacer más amplio. Entonces, está colindante con la zona de fondeo artesanal, donde hay 350 embarcaciones. ¿Qué es que está colectiva? Entonces, lo que le estamos diciendo nosotros a la autoridad portuaria es conversar sobre el tema, porque tal como están esas 350 embarcaciones en el zona del fondeo A, que es la del fondeo artesanal, que ahora están pidiendo en 20 días ponerlo a un fondeo temporal, es como ponerlos ahí a un cementerio. Ya ha habido 9 embarcaciones sinestradas, y el hecho mismo de que construyen, pero todavía siguen haciendo actividades de traída de contenedores, embarque, o sea, utilizan remolcadores, estos remolcadores producen un oleaje, y la zona de fondeo A ya está pulizada. Pero, ¿cuál es la alternativa? Porque se va a construir igual. Así es, o sea, la alternativa lastimosamente, fíjate, teniendo un antecedente, se concesionó el año, en el gobierno anterior, el Muelle Norte, el Muelle Mineral, el Muelle Sur, pero sin nada de, ningún plan de condigencia con respecto a la fondeo artesanal allí. Entonces, estamos ante un hecho consumado de que, señores, a ver cómo resolvemos el problema. Entonces, uno de los planteamientos que le estamos diciendo a esta oficina de diálogo y a la APM mismo, y a la autoridad que la capitalina nos permite tener reunión, es, oye, iniciamos el proceso de reubicación de la fondeo artesanal, ya el gobierno ha iniciado la construcción de Bahía Blanca, en Medellín, y a un nuevo puerto pescario artesanal, pero va a demorar 12 meses. Pero, ¿qué hacemos en los 12 meses? El gobierno está emitiendo 19 millones a través del FONDP y del Ministerio de Producción. ¿Qué hacemos? A ver, ¿cuál es el modelo? Señores, ¿por qué iniciamos, así como los estimuladores, le dieron a 450 estudiadores y le dijeron, señor, repetir esa es la actividad, acá le vamos a convencer, le damos 23 millones de soles, eso lo hizo el gobierno de García con el Ministro de Transporte, y acá en la pesta artesanal, nada, simplemente arrímate para allá. Una coordinación ecológica. Así es, durante los 12 meses, hay el 50% de embarcaciones de las más pequeñas aspiran a cuidar su inversión, a cuidar su vida allí, entonces, pero, nadie da la cara. Entonces, lo que nos preocupa a nosotros es de que la Autoridad Portuaria Nacional, que nos crea el problema por la modernización portuaria, ahora dice, señores, vamos a entrar a la etapa de las expropiaciones, vamos a pagar justi precios, más ganancias, pero con los que estamos allí, con las embarcaciones que estén allí, nadie da la cara. No se trata de ser barrios. Así es. Ahora, lo del buey mineral. Oye, el buey mineral está al frente, por el lado de Rompeón a las Norte, o sea, uno va a tener, cuando termine en el buey en Norte, área de maniobra para esos buques con sobremorzadores, para acuadernos, y también por el lado de Rompeón a las Norte, también vas a tener una enorme cantidad de buques. La pesca desaparece. Prácticamente, y eso es lo que no quieren decir, no quieren asumir el costo social de decirle a la gente, oye, te van a retirar. Bueno, tenemos que avanzar. Entonces, lo que ustedes están planteando, ya está claro, una posición. Reunimos con la Autoridad Portuaria, con el presidente del Consejo del Ministro, porque esta es una situación de que el Perú se beneficia a costa de la iglesia de la pesca arterial, y eso es el diálogo que estamos demandando. Bueno, muchas gracias, señor José Luis Bernardo, y ojalá que tomen en cuenta este pedido. ¿Cuántos son? Son mil pescadores que trabajan en 350 embarcaciones. Mil pescadores, más sus familias, por supuesto. Gracias, señor Bernardo, por estar con nosotros. Eso pasa en el Callao. Vamos a la obra satelital. Esto es RPP Noticias.